50 años de tradición en atención dental, 25 años de mi experiencia profesional, hicieron que hace 15 años nazca Multidem. El sistema de atención dental número 1 del Perú, Multidem, cuenta con 20 sedes, cada una equipada con lo último en tecnología, moderna infraestructura y un grupo de profesionales de reconocido prestigio. En Multidem se diseñan las sonrisas más importantes y bellas del país, como la de artistas, políticos y reinas de belleza. Aquella donde los labios son el telón, la escenografía, las encías sanas y los artistas sus dientes. Multidem